Pues tenemos a invitado de honor aquí, aunque en el Super Bowl podríamos ver el primer tiempo extra en la historia de este deporte después de 51 años. Lo escucha usted bien porque a 11 segundos no creo que Tom Brady saque la varita mágica, pero tenemos aquí al encargado del básquetbol en nuestro país, hablándose de las fuerzas básicas, del talento joven. Ramón Díaz, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación al programa. Es un gusto poder compartir con ustedes una plática de deporte y especialmente de básquetbol. Y para ayudarnos en la entrevista, uno de nuestros expertos en deporte federado, como es el señor Saúl Trujano. Saúl, bienvenido. ¿Cómo estás, Beto? Buenas noches, amigos. Tú sufriendo, ¿verdad? Emocionado aquí con este histórico Super Bowl. ¿Pero es halcón? No, no, no. Yo le simpatizaba más con los halcones, pero creo que lo han dejado ir. Y mucho menos el halcón. ¿Te acuerdas de aquel? Ah, no, ese es... ¿Cómo lo acabaron? Pero bueno, esa es otra historia. La primera pregunta que te haría, Ramón, ¿hay talento de baloncesto en México? Mucho. Sería mi respuesta breve y concisa. La verdad que no sabía qué talento había cuando vine hace cuatro años y me encontré una selección mexicana donde realmente había mucho talento. Pero me ha vuelto a sorprender el básquetbol mexicano y México porque no solo hay buenos jugadores profesionales, hay mucho talento en los jugadores jóvenes de este país. ¿Cómo fue, Ramón? Porque hay que decirle a la gente que, bueno, tú llegas con parte del equipo de Sergio Valdeolmillos y después surge este proyecto ahí medio de la nada de una academia de básquetbol donde han reclutado, nos comentaba Alfredo Castillo, el director de la CONADE, a chicos que incluso nunca habían estado en una selección menor. ¿Cómo se da esta idea de hacer una academia de básquetbol y de juntar a los que hoy tienes entrenando en el Senar? Pues como bien dices, todo esto surge en 2015 después del Preolímpico que se celebró aquí en Ciudad de México y un poco haciendo una reflexión con Sergio de cuál iba a ser el futuro de esta selección mexicana y viendo que jugadores, no que sean mayores, pero que a lo mejor solo les queda otro ciclo olímpico para poder jugar, pues empezamos a pensar que realmente teníamos que poner también nuestro grano de arena no solo en el básquet profesional, sino en estos jóvenes talentos. que realmente estábamos viendo que existían y fue un poco así como surgió la idea de montar una academia, de buscar a estos jóvenes talentos y empezar a trabajar con ellos. ¿De dónde se hizo la convocatoria? ¿Cómo llegaron estos chicos a ustedes? La primera idea que surgió para llamar la atención era a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, crear unos anuncios donde realmente llamáramos la atención de estos jóvenes jugadores que quisieran verse reflejado un poco en la selección mexicana, en ser el futuro Gustavo Ayón, en ser el futuro Jorge Gutiérrez, y esto fue lo primero que hicimos y tuvimos más de 7.500 solicitudes. Una vez que conseguimos filtrar todos estos datos, hicimos pues realmente una selección de jóvenes a través de los vídeos, de la altura, de sus capacidades físicas, los citamos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento que tiene la CONADE, aquí en Ciudad de México, y vimos a los 500 que creímos más adecuados, y de esos 500 seleccionamos a los 37 que hoy en día forman la Academia CONADE. ¿Entre qué edades son los que tienes ahí, Ramón? Tenemos niños a la categoría, son tres categorías, de 13 a 17 años, tenemos la excepción de un niño con 12 años porque es un jugador que realmente nos deslumbró por su talento nato, por decirlo de alguna manera, pero las edades están comprendidas entre los 13 y los 17 años. Ramón, bienvenido. Buenas noches. Hablar del básquetbol en México es hablar de historia, pero lamentablemente es hablar también de temas políticos que han afectado mucho este deporte, y no lo podemos dejar de lado por las circunstancias en las que se han vivido principalmente en los últimos años. ¿Cómo buscar, hacer o dejar eso de lado? Quitarlo de la vista de los jóvenes talentos para precisamente cuajar en temas deportivos todos esos frutos que buscan ustedes cosechar. ¿Cómo lograr hacerlo y hacer un lado a los jóvenes de estas problemáticas que existen en el básquetbol en México? Creo que la clave fue la misma que utilizamos con la selección nacional. Cuando llegué en 2013, incluso Sergio dos años antes cuando llegó en 2011, se encontró una selección un poco dividida o rota por todo esto que están mencionando, y él concienció a los jugadores de que realmente la única manera de salir adelante es que estuvieran unidos y que trabajáramos por el básquetbol mexicano. Fuera quien fuera el que estuviera al frente de, como quien dice, de la política del básquetbol, no tenemos que mirar solo por la parte deportiva. Entonces creo que este es el mensaje que tenemos que transmitirle a nuestros jóvenes jugadores, realmente. Ramón, hablas de este tema que yo le puse el obscurantismo porque hubo infinidad de talentos que trabajas con uno, que es Enrique Zúñiga, que fue un gran basquetbolista, o más bien trabaja contigo, ¿no? Bueno, qué decir, de Horacio Llamas, de Lalo Najera, que a pesar de que tocaron NBA, otra cosa hubiera sido si nuestro básquetbol se pudiera consolidar como lo que es, ¿no? El deporte más practicado en este país. Eso se le olvida a la gente, pero el fútbol sí es el más popular, pero practicado en cualquier, perdón por el término, los que me escuchan, pero en cualquier ranchería, como de la que salió Gustavo Ayón, se juega baloncesto. Totalmente de acuerdo. Es más, te diría que es el deporte con más infraestructura en todo México, y eso es un dato real. Hay una cancha en cada esquina, hay que aprovechar eso. ¿Las hay en España, por ejemplo? Yo creo que hay menos, fíjate lo que te digo. No sabría decirte, porque no me sé el dato justo y estadístico, pero juraría que hay menos canchas aquí en todas las escuelas, en todas las esquinas, en todos los ranchitos, como bien dices, hay una cancha de basquetbol, y no solo eso, ahí es donde iba. Después de vivir aquí en Ciudad de México, el Preolímpico, la cantidad de gente que siguió ese campeonato, si vivía el basquetbol en la calle. Y daba igual de dónde, de todos los sitios de México, nos llegaron mensajes de ánimo, mensajes de quiero jugar, mensajes de por qué no luchamos por este basquetbol, que es tan bonito en este país. Y ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es una liga profesional como la LNVP, que tan poco tiene apoyo? Pues muy importante. Por supuesto que la selección mexicana es una parte de este basquetbol, por supuesto que la CONADE está haciendo un trabajo increíble por intentar mejorar este basquetbol y por buscar una solución de una vez por todas, pero la liga profesional es parte de este basquetbol, ya que los jugadores que realmente se desarrollan, aunque estamos intentando desarrollar, el fin es que jueguen en esta liga si no tienen la posibilidad de jugar en extranjero. Yo creo que sí que es una figura importante dentro del basquetbol. Este es un ejemplo, Ramón. Hoy existe una academia en el Senar apoyada por la CONADE, pero ¿debiera haber así varias más? ¿O cómo es el proyecto que ustedes elaboraron para buscar precisamente este desarrollo de talentos? Nosotros en concreto estábamos buscando los jugadores no mejores del momento, sino los jugadores que creemos que en un futuro pueden ser los más talentosos. Hay una cosa que yo digo mucho, y a lo mejor puede sonar un poco hipócrita, pero no busco el ganar. Yo busco que dentro de cuatro o cinco años realmente hay un relevo generacional en esta selección mexicana. Entonces, nosotros tenemos que buscar la élite en la gente joven, pero por supuesto, y como bien dices, debería haber diferentes academias en diferentes partes del país, y no solo eso, sino equipos de la liga profesional, como bien ha dicho, deberían tener sus fuerzas básicas y trabajar en los jóvenes jugadores porque realmente son el futuro de esos clubes. Nuestro basquetbol universitario está también perdido, ¿no? A nivel de infraestructura creo realmente que tienen la mejor liga de México. He de reconocerlo. La liga AVE está funcionando bien, tienen más de 100 equipos participando, en varias conferencias, en dos divisiones. Sí que el nivel de los jugadores a lo mejor no es el que nos gustaría, los seleccionadores nacionales, porque nos gustaría realmente poder buscar o poder encontrar esos jugadores jóvenes que ya empiecen a trabajar con la selección nacional para que dentro de unos años realmente, por lo que estaba comentando, que haya ese cambio generacional. Pero a nivel de infraestructura, te vuelvo a repetir, creo que es la liga con mejor resultado o mejor formación. Yo sé que no es tu papel, pero si hace falta eso, ¿no? Que las ligas infantiles, las juveniles, la universitaria, la profesional, la CONADE, todos estuvieran como que pensando en el mismo objetivo que acabas de decir, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo platicado con Sergio Valdormillo y con Alfredo Castillo es intentar buscar la unión del básquetbol mexicano. Y como bien dices, creo que hay que partir de eso. Hay que crear unas ligas infantiles, juveniles, nacionales, que se puedan desarrollar en los municipios o en los estados, pero que después haya competencia nacional. Creo que tiene que tener unión con la Liga AVE, pues no sé de qué manera, o de seleccionar jugadores. Y esa misma Liga AVE debería estar trabajando en Mancuerna con la Liga Profesional, pues como se hace en Estados Unidos. Donde a través de un draft, a través de unas elecciones, los jugadores más importantes de la Liga pasen al profesionalismo. Por supuesto que estoy de acuerdo en que tiene que haber un nexo de unión entre ellas. ¿Pero qué tan lejos está México de eso, de poder lograrlo? Pues la realidad no lo sé. No lo sé. Yo, desde mi punto, te digo que yo lucho por ello. Cuando voy a mis clínicas, cuando voy a mis charlas, a mis pláticas, lo primero que le digo a los entrenadores, debemos de unirnos. Y si no somos nosotros los primeros que nos unimos, no le podemos pedir nada arriba. Cuando realmente la sociedad de abajo, del basquetbol juvenil, de los equipos, los entrenadores, que necesitamos unos de otros, seamos capaces de unirnos y dejemos los egos fuera, yo creo que se darán cuenta arriba de que solo hay una manera. Y es estando unidos y yendo todos por el mismo camino. Me llamó mucho la atención, Ramón, con lo que empezaste esta charla, al decir del nivel del basquetbol en México. Y creo que es el sentido de esta plática, ¿no? Nos escuchan en toda la República. Hacerles saber a los jóvenes, a la gente, a los chavos, que efectivamente se puede llegar a aspirar a grandes cosas, principalmente del basquetbol, simplemente hay que creérselo, ¿no? Y creo que eso es en el sentido de este proyecto que de verdad me gustaría mucho que se cuajara para que esto sea el primer escalón de a lo mejor un camino muy largo, pero el saber que se está trabajando en el basquetbol para conseguir, para tener calidad que ya no sea el ya mérito del Perio Olímpico, por ejemplo, como lo fue, sino una constante ir a Juegos Olímpicos y pelear, como sea pelear en Centroamericanos, en Panamericanos, ser un basquetbol de nivel. Totalmente de acuerdo. Creo que hay una frase que utilizamos mucho en la entrevista, Sergio y yo, y es la de México tiene que intentar estar en todas las competencias internacionales. No sé si podremos competir para ganar o no, pero creo que el objetivo a corto plazo es estar en todas, compitiendo con los mejores. Habrá torneos en los que realmente podamos competir por medallas, habrá otros en los que todavía no tendremos la capacidad. Y esto no va solo al basquetbol profesional o a la selección mayor, esto tiene que verse también en las selecciones menores. Ya es el momento de que nuestras selecciones juveniles peleen en campeonatos de América de tú a tú con los mejores. Ya es el momento y tenemos que conseguirlo. Ramón, te voy a hacer una pregunta un poco fuerte, pero tú tienes buena relación con Gustavo Ayón. Sí. ¿Qué fue lo que pasó en ese interés? Él puso la situación familiar, pero creo que hubo algo más allá de él para no asistir. Te digo que no realmente. Gustavo, cuando decidió realmente no venir al Preolímpico, la excusa que vio es la de la familia, la de un cansancio físico que llevaba arrastrando muchísimo tiempo. Y yo creo que la gente debe ser razonable y que valore. Cuando estuvo en el Preolímpico, venía de una temporada con el Real Madrid, donde fueron campeones de liga, donde fueron campeones de Euroliga, con muchos juegos, vino sin descansar a ese Preolímpico, terminó el Preolímpico y rápidamente creo que tuvo tres, cuatro días para incorporarse otra vez al Real Madrid, que realmente es el club del que al final tiene que alimentarse, como digo yo, y del que vive. Entonces él nos pidió realmente algo de descanso, necesitaba estar con la familia, es respetable, por supuesto que nos hubiese gustado que hubiese estado con nosotros, porque es una figura muy, muy importante para esta selección mexicana, pero también hay que comprender que estaba en un momento en el que necesitaba descansar. ¿Y hubiera sido la diferencia? Nuestro equipo cambia, con él o sin él, está claro, él pues es de los jugadores, de los tres, cuatro jugadores más importantes que tenemos y lo está demostrando día a día al club en el que va. Sí que es verdad que hubiese cambiado, no sabría decirte si realmente hubiésemos podido pelear más cerca ese sueño de haber ido a una Olimpiada, pero por supuesto que nuestro equipo cambia con él. Oye Ramón, me llama la atención y nosotros lo sabemos muy bien aquí con el fútbol, que gana en 2005 la Sub-17, pero hace 15 años, la verdad es que el fútbol también en categorías inferiores sufría hasta para clasificar. El modelo que ustedes plantean es similar, o sea, reunirlos, jugar, viajar, que sea un gran conjunto y después ponerlos a competir internacionalmente. ¿Cuál sería el primer mundial con límite de edad al que podría ir la selección de esta academia? Realmente no sabría decirte a corto plazo, porque sería engañarme incluso a mí mismo. Yo te puedo decir que si seguimos trabajando como estamos trabajando, como bien dices, con los mejores jugadores, con los jugadores que creemos que tienen más talento, nosotros entrenamos, para que tengáis una idea, unas cinco o seis horas diarias. Realmente estamos preparando física, psicológica y tácticamente a los jugadores, pero ahora llega la parte importante que tú dices de la competencia internacional. Tenemos que medirnos internacionalmente a otros equipos para saber dónde estamos, porque a día de hoy no lo sabemos. Hemos jugado contra muchos equipos mexicanos, hemos ganado algunos equipos, estamos ahora jugando contra equipos mayores que nosotros universitarios para realmente que nos ganen, porque es parte de la formación, el perder juegos, pero nos falta todavía el exponernos internacionalmente a jugar con gente de nuestra edad para saber el nivel que tenemos. Por soñar o por ser optimistas, yo espero que en dos, tres años ya tengamos resultados. No te voy a decir de que podamos estar en un mundial, pero yo creo que sí que vamos a estar peleando con los mejores de América, seguro. Dentro de este selectivo, dices que vieron a mucho talento, unos se quedan en el camino, pero me imagino que algunos los están siguiendo porque un jugador, sobre todo a esa edad, físicamente pueden cambiar de una forma muy drástica. Por supuesto, nosotros tenemos 37 jugadores a día de hoy en la academia, pero tenemos una base de 7.000. Es difícil darle un seguimiento a los 7.000, pero realmente de los 500 que estuvieron en el tryout del Senar, sí que tenemos una base un poco más reducida de jugadores que creíamos que eran interesantes. ¿50, 100? Incluso algunos más, porque había gente que llegaba con muchas cualidades técnico-tásticas, pero a lo mejor no habían desarrollado el talento físico que realmente estábamos buscando y había jugadores que sí que venían con ese talento físico, pero todavía estaban un poco verdes para poder estar en la academia. Entonces, son jugadores que hay que seguir observando. Y ojo, no solo los que vinieron, hay otros jugadores que se encuentran en otra academia que hay en España, hay otros jugadores que están en Estados Unidos jugando que seguimos observándolos, no solo para ser parte de la academia, sino para ser parte de las selecciones. Hay una cosa que me gustaría dejar claro, Ramón Díaz y Sergio Valdormillo no estamos aquí. Y la academia es nuestra. La academia es algo más que queremos dejarle a este basquetbol mexicano. Y ojalá que dentro de 15 años no estemos nosotros y podamos decir, la academia de CONADE sigue existiendo y de ahí están saliendo los buenos jugadores de basquetbol. ¿Dónde está la de España y dónde está la de...? La academia, que te digo que hay en España, donde hay jugadores mexicanos, están en Canarias. Mucho hijo de mexicanos, imagino. Hay cuatro jugadores, dos de ellos ya están en su último año, Diego Willi y Toño Álvarez. Son dos grandes jugadores y ya han estado en selecciones menores. Y os digo, no están con nosotros en la academia CONADE y son jugadores que tenemos vistos para una posible preselección en un futuro con la selección mayor para crear ese vínculo que antes os mencionaba. ¿Y en Estados Unidos? En Estados Unidos hay muchísimos jugadores mexicanos puros y mexicanos que son nacidos de padres mexicanos y hay que seguirlos también porque muchos de ellos sí que pueden jugar con la selección mexicana. Todo lo que es California, inclusive Los Ángeles, Dallas, Chicago, hay grandes colonias mexicanas y son jugadores que en un futuro podrían ser parte de selección. Yo siempre he estado de acuerdo en llamar a este tipo de jugadores si se ponen la camiseta, si sienten los colores de México no por venir a ah, no la hice en Estados Unidos pues me vengo a México. Claro, pero ¿por qué no buscar a esos jugadores con 14, 15, 16 años? Realmente ellos son nacidos, o sea, sus padres son mexicanos puros pero por circunstancias de la vida tuvieron que ir a Estados Unidos a intentar buscar una vida mejor. Si ellos sienten la camiseta de México y quieren representar a México ¿por qué no? Realmente, ¿por qué no? Yo estoy abierto a que ellos por supuesto sean parte del básquetbol de México. Bueno, trajeron a Toscano previo al Prolímpico y la verdad es que hasta se quedó a jugar aquí de la manera que se adaptó. Me gustaría preguntarte también Ramón, antes de finalizar ¿cambia la eliminatoria ya para el Mundial? Ahora sí oficialmente va a ser muy similar al fútbol México recibirá a potencias como Argentina Estados Unidos quien le toque y las visitará también. ¿Cómo miras tú esta parte? ¿Qué tanto te gusta? ¿Qué tan se vuelve más accesible? ¿Se vuelve más compleja? ¿Qué te parece el nuevo sistema? Pues mira antes del nuevo sistema que comienza en noviembre de 2017 tenemos este verano el Campeonato de América que no da acceso a Mundial ni a Olimpiadas pero sí que define quién va a ser el campeón o quiénes son los medallistas dentro de América y es un campeonato que para nosotros es importante en primer lugar y en segundo como bien dice a partir de noviembre que empieza el nuevo sistema de competición para el Mundial y posteriormente para la Olimpiada es un sistema nuevo muy parecido muy similar que se utiliza en fútbol a priori lo vemos raro porque no estamos acostumbrados a que realmente los jugadores que estén en el extranjero por el caso de Gustavo Ayón de Paco Cruz de Polestol que ahora mismo se encuentran jugando Jorge Gutiérrez en Europa a un alto nivel el tener que traerlo aquí en mitad de la temporada en diferentes concentraciones pues es una circunstancia que no se ha dado hasta ahora entonces no sabemos realmente cómo va a afectar esto no solo a los jugadores de selección sino a los mismos clubes muchas veces escucho en fútbol que por qué tiene que ir si está medio lesionado no está bien yo soy el que le pago entonces veremos a ver cómo asimilan este cambio también los clubes yo creo que es atractivo para el público porque no solo se juega en verano al fin y al cabo los campeonatos de básquet son de una semana de 10 días de 15 días pero qué pasa con la selección mexicana durante el año esto es una manera de realmente tener a la gente un poco enganchada y tener a la sociedad más pendiente del día a día de la selección mexicana de básquetbol hablábamos de talento pero ahora en términos técnicos cómo está el básquetbolista mexicano el entendimiento el básquetbol ha evolucionado ya no hay centros naturales ahora se le llama cinco esos pequeños movimientos al final del día necesitas estar a la vanguardia también en ese conocimiento totalmente hay una frase dentro del básquetbol o dentro de los entrenadores que es o te actualizas diariamente y sigues formándote o tu carrera como entrenador posiblemente esté llegando a su fin entonces creo que realmente hay que seguir estudiando hay que seguir formándose y esto después hay que transmitirse a los jugadores el juego mexicano y el juego de la selección mexicana creo que en estos cinco o seis últimos años ha evolucionado muchísimo no solo el de la selección sino incluso los equipos de la liga profesional donde hay cuatro o cinco entrenadores que han llegado de España hay algunos entrenadores de Puerto Rico otros entrenadores de Sudamérica de Argentina y creo que todo este básquetbol que traen estos entrenadores ha hecho que al jugador mexicano lo haga no mejor sino desarrollar más su capacidad táctica dentro de la duela entonces esto es muy positivo porque después cuando lo agarras realmente en verano no hay que trabajar prácticamente de cero como nos pasó en los primeros años donde sí que había muchas lagunas tácticas que a veces eran suplidas por la capacidad individual de los jugadores que igual que te digo que a nivel táctico a lo mejor puede ser un poquito inferior a la capacidad que hay en Europa a nivel individual es al revés es mayor y yo creo que esa fusión de la capacidad individual a la mejor parecida al juego estadounidense y lo que hemos llegado a traer nosotros de una estructura de una idea de sistema un poco más por decirlo de alguna manera bueno sistematizada donde el jugador al final tiene que tener normas creo que esa fusión de ideas es lo que nos ha dado realmente el éxito con Ramón Díaz el encargado de la Academia del Baloncesto aquí en nuestro país les decimos que en tiempo extra los patriotas son campeones del Super Bowl 34 a 28 se convierten en el primer equipo en ganar en tiempo extra obvio era la primera vez que se efectuaba pero en el primero en regresar de un déficit de 25 puntos y perdiendo los dos últimos cuartos así que Gerardo pues ahorita platicaremos más a fondo de este partido sí 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 porque pues es un partido histórico la verdad aunque a lo mejor le hago yo al amargado de la noche y lo acabo de poner en Twitter por primera vez y para ser muy sincero la NFL me hace dudar no puede ser tan malo la mitad de un partido pero no puede ser tampoco tan bueno la mitad del otro insisto creo que el partido fue muy bueno muy espectacular pero temas de dinero temas de ratings y más en este tipo de deporte que es el más importante de la Unión Americana y para ser muy sincero por primera vez tengo mis dudas de la NFL no John yo ahí si no bueno aquí Ramón tenemos a un entrenador ¿estás de acuerdo que es muy difícil? yo hablo de NFL en el deporte lo primero no puedo hablar de fútbol americano porque la verdad que no entiendo mucho pero creo que bueno la realidad es que han remontado un juego que nadie se esperaba que fueran a remontar y yo creo que más que criticarlo creo que habrá que valorar realmente el cambio de actitud que ha tenido este equipo una vez que han entrado a los vestidores de media cancha y han salido yo sin entender he visto el juego pero los Patriots han salido que parecían otro equipo totalmente diferente una actitud defensiva guerrera de querer luchar por el juego y en tu carrera me imagino que te ha pasado que ves un equipo o una mitad que dices no vamos a ganar nada te metes los regañas y salen como auténticos campeones totalmente hay un handicap muy importante y es cuando el jugador se va muy arriba tiende totalmente a relajarse si no eres capaz de controlar estas emociones y que realmente siga concentrado en el juego muchas veces te puede pasar lo que ha pasado y cuando quieras darte cuenta y reaccionar de nuevo ya es tarde y ya te pasan por encima si la platicamos fuera de micrófono la famosa frase de que si tienes al rival con el pie en el cuello líquídalo hay que terminar de liquidarlo porque si no puedes hacer que sobreviva y cuando sobrevives eres más fuerte que antes hablando de la fuerza ya te decían cuánto tardará México no lo sabemos porque hay que trabajar pero lo que sí tú y Sergio han sido gente fundamental en este cambio ¿qué más necesitamos? necesitamos entrenadores ¿no? hechos en México antes cuando estábamos hablando de la parte técnica del jugador mexicano yo creo que no solo hay que echársela un poco en cara a estos jugadores creo que hay una parte muy importante como bien dices que es la de capacitación de entrenadores una de las cosas que estamos haciendo Sergio y yo ahora es intentar llegar a casi todos los estados dando clínicas para todos los entrenadores que estén interesados de querer seguir mejorando o escuchar otra opinión porque muchas veces no es aprender he escuchado otra opinión o escuchar varias opiniones o varias filosofías de entrenadores para tú mismo después quedarte tu propia filosofía como al final hacemos todos los entrenadores pero sí que es una parte que debemos mejorar y creo que es una parte que el entrenador mexicano tiene que ver que es importante el saber uno mismo que no lo sabe todo que siempre hay una opinión que te pueda hacer ayudarte a seguir mejorando y hay apertura Ramón porque ha pasado en muchos otros deportes en la natación me acuerdo que les trajeron un técnico y fingían no saber inglés para no escucharlo ¿cómo se han encontrado ustedes esta parte? no, yo creo que esa parte por supuesto que no yo creo que el baloncesto mexicano en estos últimos años ha cambiado mucho y creo que la imagen que tiene la selección mexicana la imagen que tiene Sergio la imagen que tengo yo una imagen buena de cara a la sociedad y donde muchos no solo jugadores que hablábamos antes de que hay muchos jugadores interesados en la academia yo creo que también hay muchos entrenadores interesados en vernos cómo es nuestra filosofía de entrenamiento en ver cuáles son nuestros procedimientos nuestras planificaciones y creo que sí que hay mucha gente que se acerca nos gustaría que fueran aún más y poder llegar al máximo número porque igual que hemos puesto nuestro granito en la selección y ahora estamos con los jóvenes ¿por qué no también llevarlo a los entrenadores que al fin y al cabo son los que van a controlar los que van a dirigir el básquetbol de nuestro futuro? Bueno pues Ramón aquí es tu casa aquí serás bienvenido para platicar de baloncesto y pues a seguir trabajando con este deporte que la verdad nos hace falta tener más historias de éxito como la que fueron los doce guerreros o han sido los doce guerreros Muchas gracias de nuevo por la invitación ha sido un gusto poder compartir aquí un rato de básquetbol con vosotros cuando queráis estoy abierto a volver a regresar porque he estado muy muy a gusto y suelo mandar un mensaje de que México tiene mucho básquetbol de que tenemos que estar unidos y realmente queremos cambiar esto o llevarlo por el camino que a todos nos gustaría Pues ahí estaremos Saúl muchísimas gracias Gracias Beto Gracias Gerardo